¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este informativo donde les vamos a llevar lo acontecido en las últimas horas en nuestra localidad y su comarca en este martes 19 de diciembre que nos deja los siguientes titulares. El Ayuntamiento de Las Cabezas firma la estabilización de más de 50 trabajadores municipales como personal laboral fijo o funcionarios. Esta semana continúan las actividades navideñas en el municipio y habrá una miniferia gratuita para los más pequeños. Los campanilleros siguen sonando esta Navidad. El Coro del Cautivo se ha hecho con dos premios en los últimos días, uno en Gines y otro en Algeciras. Además, el Coro de los Canateros ha ofrecido un concierto benéfico en Montoro. Y el frío irá a más en las próximas horas. Para este martes y miércoles habrá mínimas de tan solo 2 grados. Pues empezamos contándoles en este informativo que el Ayuntamiento de Las Cabezas ha firmado la estabilización de 50 trabajadores municipales. Lo ha hecho en el salón de plenos donde ha intervenido el alcalde y la delegada de Recursos Humanos. Más de 50 trabajadores municipales han firmado sus nombramientos como personal fijo o funcionario dentro del proceso de estabilización del Ayuntamiento de Las Cabezas. El pasado viernes fueron un total de 54 trabajadores municipales los que firmaban sus nuevos contratos como personal laboral fijo o funcionario del Ayuntamiento. Está dentro del proceso iniciado por el Gobierno de España para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Un proceso que afecta en su conjunto a un total de 107 plazas de la plantilla municipal y que culminará durante el año 2024. El acto se llevó a cabo en el salón de plenos y estuvo presidido por el alcalde Pepe Solano y la delegada de Recursos Humanos Andrea Triguero. Solano agradeció la gran labor desempeñada durante muchos meses por todo el personal del Departamento de Recursos Humanos por su implicación en todo el proceso de estabilización, al mismo tiempo que felicitaba a los 54 trabajadores que han pasado a ser personal fijo o funcionarios. El alcalde señaló que Las Cabezas tiene una gran suerte de contar con trabajadores municipales como ellos, grandes profesionales que lo dan todo cada día para sacar adelante multitud de proyectos que mejoran la vida de nuestro pueblo. También agradeció de manera personal el trato y la ayuda que desde todos los departamentos ha recibido el nuevo equipo de gobierno desde su llegada. La estabilización se llevará a cabo en tres tramos, culminando el primero de ellos este pasado viernes con la firma de estas 54 plazas. Informan que antes de finales de año de 2024 se estabilizarán las 53 plazas restantes. Bueno, buenas tardes ya. Como sabéis pues estamos aquí para firmar la estabilización de casi 60 trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, porque algunos pues como están de baja pues no firmar en el día de hoy y por eso hay algunos. Yo creo que es un día para que servéis, para que estéis contentos y contentas, porque es algo más que merecido después de tantos años que lleváis prestando servicio a este ayuntamiento y a la ciudadanía de las cabezas, como servidores públicos que sois. Yo personalmente pues os doy la enhorabuena, pero sobre todo doy las gracias por ese servicio público que prestáis con una calidad impresionante a pesar de que bueno, pues muchas veces los recursos tanto económicos y de personal pues no son los que a todos los nos gustaría. Vamos con sones campanilleros para contarles que el coro del cautivo ha ganado dos premios en este fin de semana en los dos concursos donde han participado uno de ellos en Gines y otro en Algeciras. El coro de nuestro padre Jesús cautivo está de enhorabuena. La agrupación cabeceña se ha hecho con dos premios en los dos concursos a los que han asistido estos últimos días. El pasado jueves se hicieron con el tercer premio en el concurso celebrado en la localidad de Gines. Un concurso donde también estuvo presente el coro Esperanza Cabeceña. Sin embargo, no es el único galardón que han conseguido este fin de semana. El sábado se desplazaron hasta Algeciras y se llevaron el primer premio del concurso celebrado en la localidad caditana. Así recibieron la noticia del primer puesto en este concurso. Primer premio, nuestro padre Jesús cautivo. Nuestra enhorabuena para todos ellos y seguimos hablando de campanilleros porque el coro de los canasteros ha estado en un concierto benéfico en la localidad de Montoro junto a otra agrupación del municipio cordobés. El coro de los canasteros ha vivido un fin de semana muy especial. Viajaron hasta la cordobesa localidad de Montoro para participar en el concierto benéfico Juntos contra el Cáncer. El teatro municipal de Montoro se llenó de música, solidaridad y esperanza con el concierto organizado por el coro Rociero La Borrecita y con la participación de los canasteros. El evento logró reunir a más de 300 personas en una noche llena de emociones. El acto comenzó con la actuación conjunta de los dos coros interpretando Amor de Abuela, uno de los villancicos más populares del coro de los canasteros. A continuación, el coro Rociero La Borrecita interpretó sus villancicos más populares y estrenó su nueva obra El Ungido. El broche de oro lo puso el coro de los canasteros con su actuación. El acto finalizó con los dos coros sobre las tablas nuevamente para interpretar Un Dios sin Fronteras. El concierto se retransmitió por internet y logró recaudar más de 200 euros en la fila cero, que sumado a los beneficios de las entradas se convirtió en un importante donativo a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Cambiamos de tema, estamos en la semana de Nochebuena y estos días también habrá eventos de Navidad en Las Cabezas, entre ellos una miniferia que comenzó en el día de ayer y también estará este jueves. El Ayuntamiento de Las Cabezas organiza para esta Navidad una miniferia donde se pueden encontrar juegos y atracciones. Son gratuitas para los más pequeños. Este lunes fue el primero de los días donde se llevó a cabo esta actividad, pero no será el único. También se podrá visitar los días 21, 22 y 28 de diciembre en la Plaza de los Mártires. Informan que habrá coches teledirigidos, castillos hinchables Disney, barredora de palos, toro mecánico y muchas sorpresas más. Se trata de una iniciativa organizada por la Delegación de Participación Ciudadana. Señalan desde el consistorio que esta actividad se une a muchas otras organizadas también por el Ayuntamiento para que cada día haya varios actos navideños para todos los públicos. Seguimos en directo. Les informamos ahora que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno continúa con la elaboración del nuevo paso y en las últimas horas han publicado más novedades. Hay muchas ganas ya de ver ese proceso final. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha comunicado que se ha procedido a la entrega de la parihuela en carpintería del nuevo paso. Es obra de Enrique Luque. La Hermandad felicita por un trabajo extraordinario a la altura del trato que desde el primer instante han recibido. Informan además que hace unos días se han entregado los primeros trabajos del tallado del proyecto. En este caso se trata de los candelabros que ha llevado a cabo el tallista David Medina. Asimismo, la Hermandad felicita públicamente a Manuel Fernández y Cristóbal Navas por el traslado que han realizado desde tierras cordobesas de la parihuela del futuro paso de nuestro padre Jesús Nazareno. Y también les contamos ahora que la Diputación de Sevilla ha llevado a cabo este último fin de semana la feria Sabores de Navidad. Hemos abierto esta feria de muestras, la séptima de la temporada de este año 2023, hace un ratito. Y ya son muchos sevillanos y sevillanas los que se están acercando. No solamente a ver sino a comprar, que la cena de Nochebuena y el almuerzo de Navidad está aquí ya y las despensas tienen que estar lo más completas posible en cantidad y en calidad. Y es que esta feria permite que la gente vea que detrás de la marca hay personas. Y que un producto en una gran superficie se ve y lo que hay detrás es una estantería, pero aquí se ve realmente quiénes son los ojos, quién es la cara de esos negocios, que en muchos casos son familiares, que luchan mucho, que llevan una tradición de muchos años y que aquí tienen la oportunidad de enseñar todo eso. Les damos un apunte de campo con Cuaderno Agrario. Se ha llevado a cabo el último Consejo de Ministros en Europa con balance positivo de la PAC. Esta semana se ha celebrado en Bruselas la última reunión del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea dentro de la Presidencia Española. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha hecho un balance positivo del primer año de aplicación de la nueva política agraria comunitaria. Este primer año ha reflejado la importancia de los planes estratégicos y la relevancia de esta nueva PAC para contribuir a la sostenibilidad económica, social y medioambiental del conjunto del sector. Y desde la Presidencia Española hemos apostado porque, y lo hemos dialogado con la Comisión, los procedimientos, en su caso de modificación o adaptación de los planes estratégicos, sean simples y ágiles para poder responder con celeridad a las circunstancias sobrevenidas. El ministro ha recordado que la nueva PAC ha entrado en vigor en un contexto muy difícil para los agricultores y ganaderos por circunstancias derivadas de la pandemia, la invasión rusa de Ucrania y la sequía. Por eso, una vez transcurrido este primer año, el ministro ha subrayado que los planes estratégicos deben proporcionar a los agricultores y ganaderos un marco de aplicación estable que les permita planificar sus cultivos y producciones animales. No vamos a pedirles mayores exigencias si no existe un apoyo adicional. Es decir, que tengan claro que desde el punto de vista de la estabilidad y de la predictibilidad de lo que suponen los apoyos públicos de la PAC y del trabajo que llevan a cabo, estamos y queremos lograr una estabilidad, como decía hace un momento, y predictibilidad que suponga en definitiva un mensaje de tranquilidad basado en la realidad. El ministro también se ha referido a los avances que se han producido en el debate sobre las nuevas técnicas genómicas. Ha subrayado que se ha trabajado para conseguir un enfoque común sobre muchos aspectos, algo que aún no se ha cerrado, pero que espera hacerlo antes de que acabe la presidencia española el 31 de diciembre. No ha sido una tarea fácil, es un debate muy sensible, a veces muy emocional. Creo que es importante colocar la ciencia por delante y lo que tenemos ante nosotros, y lo que tenemos ante nosotros es una nueva tecnología que basada en el contexto actual puede permitirnos en las producciones agroalimentarias mejor adaptadas al cambio climático y evidentemente estoy hablando entre otras cosas, por ejemplo, de la sequía y más accesibles para nuestros agricultores. Echamos ahora un ojo al tiempo para ver la previsión donde el frío se va a quedar un par de días más. El frío de las últimas horas sigue con nosotros, especialmente por las noches. Sin embargo, será algo más intenso durante las próximas jornadas y se hará notar cuando caiga el sol. Un anticiclón ha entrado en España y en el municipio podría dejar algunas precipitaciones, aunque la posibilidad es escasa. Para este martes tendremos tan solo 2 grados de mínima y 16 de máxima durante el día. No se anuncia nada de viento a lo largo de la jornada de hoy. El miércoles caerán aún más los termómetros hasta los 13 de máxima, con una mínima que mantendrá los mismos valores que hoy. Para el jueves subirán tanto los termómetros como los vientos. Este ascenso seguirá hasta el fin de semana. Los cielos estarán soleados a partir del jueves. Hasta aquí el informativo de hoy. Se quedan con la programación de Telecable Las Cabezas y hoy nos marchamos con un fragmento de la zambomba de la hermandad del Rocío que ya podéis ver en nuestro canal de YouTube. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí y que pasen un buen martes. Ya se van los derechos y se quedan las moslitas del barrio de San Miguel. A los soldaditos se los llevan yao. Y al campo del moro para pelear. Las plazas de caílar van a donar. Con cintas deseas inspiran boca. Las mares son las que lloran Y las novias no lo sienten Se van con cuatro chavales Y con ellos se divierten Y a los soldaditos se los llevan ya Y al campo del moro para pelear Las plazas de caídas van a adornar Bolsitas desea y tira a bordar Ya se van los quintos mares Ya se van los buenos mozos Y se quedan las mozitas Con los viejos más graciosos Y a los soldaditos se los llevan ya Y al campo del moro para pelear Las plazas de caídas van a adornar Bolsitas desea y tira a bordar Y a los soldaditos se los llevan ya Y al campo del moro para pelear Las plazas de caídas van a adornar Bolsitas desea y tira a bordar Bolsitas desea y tira a bordar Y a los soldaditos se los llevan ya